Bueno Virginia, muchísimas gracias por recibirnos. Para empezar por algún sitio tú eres ingeniero en telecomunicaciones pero ahora mismo te dedicas a la transformación digital en telefónica. ¿Qué te impulsó a hacer este cambio a priori tan drástico? Bueno Nuria, muchas gracias por contar conmigo. Lo primero que me impulsó pues la vida, porque realmente yo no me apunté a esto, sino que nosotros llevábamos desde Telefrica Empresas muchísimos años dando soluciones de tecnología. La tecnología no es nueva, esto no es una ola que venga ahora. Lo que sucede ahora es que la tecnología es muchísimo más accesible porque todas estas plataformas en la nube lo que hacen es que lo que antes sólo podía tener una empresa grande pues hoy prácticamente lo pueda tener cualquiera y por eso se habla de transformación digital, pero realmente llevamos metidos en este proceso muchos años. ¿Y cuáles son en tu opinión las claves de la transformación digital? Pues mira, esa es una pregunta complicada, pero yo creo que la clave de la transformación como ha sido la clave en cualquier transformación siempre es entender lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y muchas veces sucede que nos dejamos llevar por los cómos y por las prestaciones novedosas que nos van a aportar las aplicaciones y no pasamos por la fase de los porqués y de los para qué. Entonces quizás esa sea la clave. Últimamente leemos en prensa titulares que a mí me impactan mucho. El sector de las TIC creará 900.000 puestos de trabajo de aquí a 2020 y luego casi pocos meses después 350.000 plazas sin cubrir por falta de formación digital. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que de verdad falta tanta competencia digital? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, pero no le falta al taller mecánico de la esquina, nos falta a todos, porque por lo que es lo que te decía, esto es un proceso que está vivo y aunque estés muy, muy, muy a la última, también te falta competencia digital, porque mañana habrá otra cosa. Lo que a mí me parece que es importante es entender que muchas veces los cómos los puede ejecutar casi cualquiera. A veces nos quedamos en la cáscara de cómo se hacen las cosas, cómo se utiliza esta herramienta, cómo se monta una página web, cómo se mira un cuadro de Google Analytics. Y no entendemos que para que eso sea efectivo hace falta una formación muchísimo más profunda, una formación estratégica, una formación que combine lo de siempre con lo nuevo, que no se centre solo en las prestaciones de lo nuevo, sino que le aplique herramientas de gestión de negocio de toda la vida. En el estudio de competencias digitales de ICEM, en el último que han hecho en 2018, dicen que más o menos entre un 40% y un 60% de las empresas no cuenta con un responsable que tenga formación específica en marketing digital, e-commerce, redes sociales, en diferentes disciplinas. Y que esto provoca que más o menos el 50% de las empresas que está inmersa en un proceso de transformación digital no lo está haciendo con garantías de éxito. A mí esto, vamos, me llama muchísimo la atención y me preocupa, ¿no? Entonces, ¿qué importancia crees tú que tiene el marketing digital dentro de las empresas? El marketing digital, yo lo primero que te diría, así un poco rompiendo, es que el marketing digital no existe. Es decir, existe el marketing que es acercar tu producto a tu cliente. Y lo tendrás que hacer en cada momento y en cada lugar por cómo te demanda el cliente o con los medios que tú... O sea, por cómo te permitan tus medios hacerlo o cómo te demanda el cliente. Y tendrás que buscar la intersección de los dos mundos, del de tus capacidades y el de tus demandas. Entonces, a mí me hace cierta gracia ver que en muchas organizaciones se vive el marketing digital como una modernidad aislada del resto de la compañía. Por un lado están las actitudes digitales, es decir, podemos discutir si hacerlo a través de una web es más digital que hacerlo a través de un teléfono. Pero por encima o por debajo están las habilidades digitales, lo que yo a veces llamo el mindset digital. Porque no encuentro una palabra en español mejor que lo defina. Pero al final, por un lado es, lo hago por teléfono o lo hago por la web y tienes otro debate por debajo. Es decir, lo hago desde el te cuento mi producto, que es la versión, digamos, antigua y las maravillas de mi producto. O lo hago desde el entendimiento de tu dolor de cabeza, que es lo que es realmente la base del marketing de contenidos. Entonces, yo distinguiría las formas de los fondos y creo que en las dos tenemos muchísimo que trabajar. Yo diría a las empresas no existe el marketing digital, existe la empresa digital. Y a partir de ahí, vete haciendo en el 2.0, o sea, en el mundo online o en el mundo offline, lo que te vaya pidiendo tu cliente y lo que te vayan permitiendo tus recursos. ¿Consideras que es un momento óptimo para estudiar marketing digital? Es el mejor momento. Es el mejor momento porque, oye, no nos engañemos, está muy de moda y está muy bien pagado. Entonces, bueno, eso de que está bien pagado también tiene su doble vertiente, ¿no? Porque es verdad que las grandes empresas están pidiendo gente especialista en los distintos aspectos del marketing digital, pero por otro lado también es verdad que las pequeñas se creen que esto del marketing digital se lo va a hacer su sobrino. Entonces, es cierto que si bien en las grandes empresas hay una demanda importante de perfiles relacionados con el marketing digital, hay un mundo muchísimo más amplio de pequeñas empresas que piensan que esto del marketing digital es cuestión de millennials y nuevamente están claramente muy equivocados. Las redes sociales no son. Ser un community manager no es ser un chaval espabilado y gracioso. Hacer una página web no es función de un chaval aficionado a los videojuegos al que le gusta programar. Bueno, como sabes, en la Universidad Isabel I tenemos el Master en Marketing Digital, tiene un montón de salidas. Enhorabuena por él porque es estupendo. Tiene un montón de salidas y si tuvieras que dar un consejo a nuestros alumnos, ¿qué salidas crees tú que son las más demandadas o las que en un futuro próximo son las que más auge van a tener? Pues mira, esa pregunta me hace mucha gente y yo lo que siempre le digo a la gente es, mira, esto es difícil y como es difícil, apaláncate en lo que tú seas bueno. Entonces dices, ¿qué salidas hay? Pues todas las que quieras y más. Tienes que ver un poco, autoanalizarte y ver un poco qué es lo que te gusta y en qué destacas y a partir de ahí yo me iría un poco enfocando hacia los distintos aspectos del marketing digital o de la cultura digital que hay en el mercado. Que eres una persona más emocional y que te gustan más los procesos, pues probablemente el área de experiencia de cliente sea muy interesante. Que eres una persona más analítica, pues vamos, el mundo de trajinar con los datos, tanto desde, o sea, el mundo digital está hecho para probar, medir, probar, medir. Esa es la gran virtud de lo digital. Entonces si eres más analítico y te gusta vivir a solas con tus Excel, pues oye, tienes todo ese mundo. No creo que haya un área más fuerte que otra. Lo que creo es que todos los profesionales debemos ir evolucionando hacia el aspecto de la cultura digital en general y del marketing digital en particular que nos sea más afín, porque lo haremos mejor. Y ya, bueno, para terminar, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día es divertido. Es divertido porque, mira, nosotros los que, bueno, como tú y como todos los profesionales que estamos, que no hemos nacido aprendidos en la transformación digital, sino que nos dedicamos un poco a contar lo que aprendemos de una cosa que nos sucede en el día a día, pues estamos un poco cambiando las alas del avión en vuelo, ¿no? Yo animaría a todo el mundo a vivir su profesión, sea la que sea, desde una óptica renovada que incluya la tecnología, porque la tecnología no es exclusiva de los profesionales de marketing. Así que yo a lo que les animaría es a tomárselo con ganas, porque es divertido. Bueno, pues yo por mi parte me quedo con este mensaje, ¿no? De que es divertido, de que hay que aprovechar el momento, así que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por la ilusión que le pones a la vida. Bueno, es que si no, ya que te levantas por la mañana. Bueno, pues gracias, Virginia. Gracias a ti, Nuria. Gracias. Gracias. Gracias.